Música El supuesto dueño de la actividad dice que ha comprado lo que pertenece a la comunidad camisina de Xucamarca y etc. Lo que tiene es que contrato con la actividad, es lo que él dice. Pero él le hemos pedido los documentos y no muestra nada hasta el momento. Música 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 Han hecho un daño irreparable. Este colo, las tremendas cucharas que tiene esta maquinaria. Como podrán ver ahí. Música 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 Música